Y que finalmente podamos terminar las votaciones y poder contar de manera tranquila y en paz. Y entender que a estos procesos se va a ganar o a perder. Que se gana con el voto del pueblo dominicano y no se gana nunca a las malas. Entonces, lo que esperamos es que la gente se tranquilice y que espere los resultados que vienen en la noche de hoy. Presidente, de acuerdo a las denuncias que anteriormente han hecho de que se ha impuesto el poder gubernamental en estas elecciones, ¿qué usted espera que pase? ¿Usted cree que el favor del pueblo se impondrá a cualquier otra voluntad? Yo creo que aquí va a pasar lo que dijo el compañero Juan Bosch en 1962. Vergüenza contra dinero. Gracias por ver el video.